... Nadie, ni pacientes, ni ayuntamientos, ni siquiera personal sanitario, ha entendido los motivos por los que la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca decidía que la vacunación prevista este viernes en la zona básica de salud de Alderávila se haya desarrollado en los centros de salud de Alderávila y Barrocopardo, y no en sus respectivos pabellones polideportivos, como la ocasión anterior. El único argumento posible es que el número de personas a vacunar en cada uno de los centros de salud era poco más de 140 personas. A pesar de ello, hay que señalar que no había necesidad de que los vacunados tuvieran que realizar de pie en Barrocopardo el tiempo de espera tras la vacunación, o sentados en un espacio más reducido en Alderávila. Además, la escasez de espacio entorpeció el proceso de vacunación, desarrollándose mucho más lento que en los polideportivos, como se pudo comprobar respecto al pasado 8 de abril. Así las cosas, en el centro de salud de Alderávila tenía lugar la vacunación de 162 personas nacidas entre los años 1956 y 1961, residentes en las localidades de Alderávila de la Ribera, Corporario, La Zarza de Pumareda, Cerezal de Peña Orcada y Mieza. A todas ellas se le administró la vacuna de AstraZeneca, por lo que tendrán que acudir a su revacunación el 9 de julio, coincidiendo con la hora de este viernes según su año de nacimiento. Igualmente, en el subcentro de guardias de Barrocopardo se vacunaron 109 personas de las 148 previstas nacidas en el mismo periodo temporal que las anteriores, a las que también se les administraba la vacuna de AstraZeneca, por lo que igualmente será el 9 de julio la fecha en la que está previsto administrarles la segunda dosis. En este caso, a Barrocopardo asistían los asistentes en esta localidad, además de los de Barreras, Villas Buenas, Aldeana, Saucelle, El Milano y Bilvestre. En este caso, a Barrocopardo asistió la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca, . . . . Gracias por ver el video.